Y para colmo entra el otro, que parece que viene a trabajar en un restaurante chino, y él ya la lee, ah, me ha de risa, ya empezamos todos riendo. Este con una risa de esta que se te contagia porque se te ha asfixiado. Se mosquearon, ¿no? No, no. A mí alguien me dijo que lo había mosqueado. ¿Qué? Alguien me dijo que se había mosqueado. No creo, ¿no? ¿Qué? Él dijo, y yo, tío, ya está, pero no sé, no creo que se mosquearon. Es que era un chino, tío, con las gafas, el peinado, así, lacio. Los peores hacen como los chinos. Y el vestido, el traje, este, el pijama. Yo le dije esta mañana, te toca noche a ti, ¿eh? No, sí, sí, ya. Eso se quedó cuando se quedó para el baño, asfixiado. Está asfixiado. Es que me ahogaba y me sumaba como. Qué fuerte. Y tú de verdad parecí a mi abuela, tío. Te lo juro. Me veía como mi abuela Rosario cuando tiene un chacalo allí en Sevilla, que hace un chacalo. Y está con el abanico. Y lo veía y digo, es una abuela del cabrón, ¿sabes? Con las risas estas. ¿Ves, y terminaste? Sí. Te ha servido la crema esa que te ponen buena. Un poquito, ¿eh? No me entiendes. Pero te ponen un poco de color, ¿no? Y por pachones, ¿verdad? No. No, pues no. Porque tienes como si yo se te llevaba. Esto daría así, sí, así, yo qué sé. No, la que tienes que poner. Y esto, mira. Esto, mira. Está preciosamente. Tienes que empujantarte a la vida. Hoy la que te echaba la semana pasada, Rubio, va a decir, ¿qué me eres? Sí. Sí. No, 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 no.